... ...la Plaza del Carmen se convierte en, ya lo saben de siempre... ...Plaza de Virrambla, el centro de la ciudad y muchos barrios también... ...en puntos de comunicación de granadinos... ...en estas fiestas de la Navidad... ...son ya 13 años o 12 más 1 si ustedes lo prefieren... ...haciendo estos belenes de Granada que nos van a llevar... ...a dar una vuelta por buena parte de la ciudad... ...conocer personajes, artesanos... ...les prometemos que si se quedan con nosotros... ...estos próximos 50 minutos... ...van a ser bastante atractivos en el entorno... ...del mundo del belenismo... ...que cada vez adquiere mayor importancia... ...una declaración la del belenismo como bien inmaterial... ...de la sociedad española de momento reconocido... ...se aspira a más... ...Andalucía también la tiene protegido... ...y el Ayuntamiento de Granada hace ya dos años también... ...reconoció el belenismo como un arte... ...como algo propio de la tierra y de la ciudad... ...no olvidemos a fin de cuentas que la escuela... ...granadina tanto en la imaginería... ...como en los barrios... ...tuvo siempre su importancia... ...y sus muchos seguidores... ...pasear por Granada en estas jornadas... ...es una delicia... ...ir a los lugares donde los belenes... ...recobran especial protagonismo... ...empezamos hoy nuestros belenes de Granada... ...en este lugar, en la Plaza del Carmen... ...ya ven el ambiente que hay a mis espaldas... ...visitando el Belén Municipal... ...pero esto es algo que ocurre... ...en muchos puntos de la ciudad... ...a esta hora de la noche... ...les invitamos a que pasen... ...a que se adentren en el mundo del belenismo... ...un año más... ...y por supuesto, empezamos con nuestro Belén... ...el que nos representa a todos los granadinos... ...el Belén Municipal". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Del Belén Municipal, de ese enclave en la Plaza del Carmen... ...vamos a ir buscando ya distintos recorridos... ...distintas rutas de belenes en este programa... ...en Belenes de Granada... ...una aproximación a lo que hemos visto ya del Belén... ...que instala la Asociación de Amigos del Belén de Granada... ...en el Palacio Consistorial... ...y ahora nos vamos a ir buscando... ...otros lugares, otros encuentros... ...de la capital a la Alhambra... ...el lugar que nos llama la atención ahora mismo... ...porque vamos a ver Barros de Granada... ...un trabajo que específicamente... ...corre a cargo, ha corrido a cargo... ...del belenista, del artesano granadino... ...del barrista Jesús Jiménez Mariscal... ...nos vamos hasta su taller... ...allí nos va a enseñar más cosas... ...de ese Belén de la Alhambra... ...y de ese llamamiento que nos hacen... ...desde la crista del Palacio de Carlos V... ...buscando esos Barros Granadinos". ¡Gracias! Llegamos hasta la calle Zafra, aquí nos espera uno de esos barristas, el que queda ya de Granada, pero que tiene una importancia extrema en estos días de Navidad. Hoy hemos querido venir, porque hace una jornada se inauguraba en la cripta del Palacio de Carlos V, un Belén monumental. Un ejemplo del barro granadino, que además se viene acompañando por otro barro. Pues para hablar de todo eso, para que ustedes tengan una referencia y vean también con detenimiento en estos días de Navidad, dentro de nuestros Belénes de Granada, ese otro Belén que es de la Alhambra, hemos querido trasladarnos hasta el taller de Jesús Jiménez Mariscal. Jesús, maestro, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Contento y satisfecho del trabajo desarrollado en la Alhambra? Muy contento. Muy contento. Bueno, ¿cómo se lleva esto? Porque hace unos años hiciste el Belén para la Catedral. Ya estamos hablando de piezas que necesitan una continuidad, una lectura en el trabajo. Mucho volumen. Mucho volumen. Bueno, esto empieza... Un día Rocío me dice Jesús, ¿qué te parece si pusiéramos un nacimiento en la Alhambra? Claro, que cuando me había dejado la Alhambra, al momento caí, y dije, magnífico, pero estamos hablando de la Alhambra. No, 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 no. En Carlos V. Bueno, pues vale, lo hacemos. Entonces entró la pandemia y se quedó todo frenado. Pero yo seguía haciendo cosas. Y el año pasado, por estas fechas, pues apareció Rocío... Bueno, yo le digo Rocío porque tengo cierta confianza. Rocío Díaz, la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalice, le ponemos el título completo. Exactamente. He cogido esa confianza. Jesús, que seguimos para adelante y seguimos para adelante. Y entonces, en abril, como se suele decir, las capitulaciones. Y se hicieron todas las capitulaciones, todo lo que se iba a hacer, todo lo que se quería hacer. ¿Y en dónde iba a ir? Iba en la crista del palacio de Carlos V. Es la Alhambra, pero no es la Alhambra, quiere decir, para que no se sienta nadie dolido. Aunque no creo que se tenga que sentirse dolido, porque lo que presentamos es cultura. Es una exposición de barros granadinos, desde que se supone del 17 para acá, hasta que hemos llegado aquí. Bueno, pues allí está Román, Rada, Jiménez Mariscal, y me va a perdonar. Hay otros cuantos más, pero los apellidos se me olvidan, yo ya tengo una cierta edad, y me va atacando. Lo que sí es verdad es que ahora mismo te has quedado ya, pues en solitario, desde hace ya un año. Desgraciadamente, desgraciadamente. Yo siempre todo el mundo me lo pregunta, y no es por... a mí me gustaría que hubiese como antiguamente había... Vamos, en esta calle había, en donde vivía el verdugo. Ahí había un tallercito que hacían pastorcitos, precioso. Bueno, para mí todo me gusta. En la calle Molino, pues hoy con... Con un señor que estaba aquí, le dije, pero si es que en la calle Molino estaba... Bernedo, Teófilo, Jiménez Mariscal, y más abajo, en frente de Capitanía, estaban estos señores que se inventaron ellos. Los que le dicen los cabezones, que esas figuritas chiquititas, eso se lo inventaron ellos. Ahora se trabajan en dólar, en Pueblo de Granada, en dólar, si se hacen unos poquitos, esos cabezones, como decimos, que son tepimos nuestros. A mí me gusta, que me gusta todo, que tiene encanto. Bueno, y poco a poco ha ido desapareciendo, pues todos los alumnos que tuvo mi padre, digo alumnos entre comillas, y mi abuelo han desaparecido. Yo con Lozano tenía menos amistad con él, que estuvo trabajando en el taller de mi padre. Pues sí, pero yo tenía menos amistad, era más chico. Yo con Manolo Collado tenía una amistad muy grande, ¿por qué? Si me llevaba al colegio de chico, a la calle de las Tablas, de la calle Molina a todos los días, a la calle de las Tablas. Y luego toda la vida ha pegado a él. Y vas viendo cómo van desapareciendo, cómo me pasará a mí. Bueno, pero tú al menos nos queda la certeza de que la siguiente generación va a continuar. Por lo menos la siguiente va a continuar. La siguiente aguanta. Eso es una pena. Pero es una pena porque no hay aprendizaje. Y porque es lo que decía anteriormente, es nuestra cultura, es nuestra forma. Entonces, como nadie piensa, pues como se han perdido todas las tallistas, forjadores, doradores todavía, gracias a... Con Dios Reyes, nos queda el trabajillo todavía interesante, orfebrería, gracias a Dios también, con Alberto Quiroz, con Rafael Moreno, con los hermanos Moreno, nos queda. Pero en el barro... Si es que hasta la cerámica, Bajalauta cerrado, Aguacil cerrado... Y ahora, pierde. Son 60 metros cuadrados. Hacer figuras para 60, estamos hablando de unas 60 figuras que se hacen en un tiempo récord. Y que además tienen la característica de que la mayoría son piezas originales y exclusivas. Todas son originales, todas son originales, desde el misterio hasta el último pastor. Todas. Bueno, a mí, vamos a ser sinceros, a ciertas edades ya va... No diga eso, por obvio. Sí, 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 no, 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 no. Y antes me ponía a trabajar y no me dolió la espalda. Y ahora me dolió la espalda y me tengo que levantar e irme a la calle a fumarme un cigarro. Y no es por salirme a la calle a fumar un cigarro, porque... Que tú no tienes ganas de fumar, por otra parte. No, por supuesto. Por supuesto, que es por despistarte. Por despistarme, no, es el dolor de espalda y eso pica. Entonces, ya vamos perdiendo facultades. Que la sigues teniendo en la cabeza y te sigue diciendo, no, si tú puedes, tú eres joven. No, no eres joven. ¿Cuál ha sido la principal dificultad para diseñar un nacimiento completo, un Belén completo? Darles los distintos tamaños y además ser creativos. O cuando ya se llevan en la profesión tantísimos años, cada vez costará más trabajo ser creativo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Además, bueno, yo sigo mi línea. La línea que me enseñó mi padre y mi abuelo a mi padre, quiere decir, la misma línea. Me rompo un poco con la línea de mi padre y mi abuelo. He dicho un poco, no mucho. Como tú bien sabes, yo soy más barroco. Exactamente. El barroco nuestro, granadino, esto está en tu trabajo, está clarísimo. Está claro. Y a veces hasta... Me paso. Te pasas. Me paso. Le das una vuelta más. Yo me paso, yo muchas veces lo veo y digo, venga, con la leche. Pero lo de ellos es que empiezas a coger las figuras tuyas desde hace años y vas viendo cómo se van barroquizando, cómo se van retorciendo cada vez más y cómo se van recreando. Eso lo has plasmado también en el Belén Alambreño. Sí. Lo has llevado esa línea. ¿Cuál ha sido la dificultad mayor que te decía de presentar esos distintos tamaños, esas distintas composiciones para darle una estructura en un habitáculo tan importante como el Palacio de Carlos? Muy grande, muy grande. Porque claro, ya estás viendo el taller, todo el mundo dice, uy, qué grande es el taller, a mí ya me parece pequeño. Y claro, yo estoy acostumbrado a estar sentado ahí. No me gusta modelar, dicho no me gusta, modelar de pie. Y ya tengo como el de lado de pie. Ya pica más. Quiere decir, y me encanta modelar, pero me gusta modelar sentado en la mesa. Dándole forma y dándole... Es que es más complicado ya para ti o para la generación nueva a la hora de recrear, darle forma a esos barros, a fin de cuentas era un escultor, un escultor del barro evidentemente. Un barrista. Un barrista, sí, pero la palabra escultor, es que es para matizar un poco el trabajo que lleva, porque además tienes que policromar. Y hay algunos trabajos que vemos aquí donde están también estofados en espacios de 15 centímetros. No estamos hablando de cualquier... Hay que tener muy bien, muy bueno el pulso, muy bien. Bueno, eso... Me gusta policromar, me encanta, pero mi hijo Héctor es el que es policromar. El que ya está policromar. Ese se lo ha llevado... El Pedro de Raxi de Pablo de Oroja. Sí, a él le gusta adorar y se pone y le digo, madre mía. Claro, la edad. La edad es fundamental. Las manos van fallando, las distancias van... Sí, pero ¿sabes una cosa Jesús? Que llevamos ya años viniendo aquí a verte por esta fecha, en estos días de Navidad. Y lejos de entender que tu arte o que tus capacidades van mermando, nos vemos que te vas creciendo. Yo creo que eso también es el efecto de la sabiduría y de la veterinaria. Te vas creciendo. Bueno, yo creo que... Bueno, no quiero compararme con ningún gran artista. Para mí, por ejemplo, Goya, su última obra era magnífica. Y no, vamos, yo soy no un aprendiz, un zapatero, un remendón. No, 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 de verdad, compararme con... Vamos, mucho menos. Estamos hablando... Porque todavía la mente es joven. Y te manda y dice, puedes. Y el impulso lo recibe el cuerpo y lo ejecuta. Y lo lanza. Exactamente. Y hay veces que dicen, no, esto no puede. Y otra vez... Ese es el... No sé cómo decirte... El gran enigma de las personas que trabajan con sus manos, que su cerebro es joven, el cuerpo es viejo. Mayor, veterano, pongamos. Me va a permitir. Vamos a invitarle a todos los granadinos a que escojan la Cuesta de Gómeres, que es un paseo extraordinario, merecioso, para una mañana de domingo o de sábado, el camino hacia arriba y ver algo que es único y que me imagino que la Alhambra conservará esas piezas para recreárnoslas cada año. Imagino que le dará un uso al margen de la exposición, que no podemos olvidar. Hay trabajos también de esos gitanos, de esos rondeños actuales. Yo no creo que se vuelva a juntar esa calidad de figuras en una exposición. No lo creo. Ojalá me equivoque, ¿eh? que dentro de un año se esté haciendo una exposición en el próximo museo que quieren montar el ayuntamiento de la ciudad de Granada. Pero no creo. Son muchas cosas. Hay que recordar que ha venido de Zamora Ángel para darle el aspecto a todas tus figuras, el aspecto del Belén granadino, manteniendo, pero conservando una restitud y una sobriedad en las formas para hacerlo más bello. Eso es lo que hemos montado. Bueno, yo no lo he montado. ¿A qué voy a decir? A mí me gusta ver los nacimientos. Hacer las figuras. Pero la instalación no. No, no. Este muchacho, bueno, como buen castellano, es serio. Ha sido sobrio. Muy sobrio. A algunas personas no le gustarán. El libro de los gustos está en blanco. La directora, Rocío Díaz, quería una cosa seria en un palacio serio. Y bueno, creo que se ha conseguido. Sobre todo, porque pensando en lo que a la entrada, porque nadie espera que el nacimiento esté en primer término, a la entrada está una exposición de barros granadinos, todos muy serios y todos... De calidad, de alta calidad. De una calidad impresionante. Bueno, viene del Museo de la Casa de los Tiros, y viene de la Casa Sari, viene de Málaga, viene de personas particulares, y hemos conseguido unirlo todo. Claro, cuando ven aquello y pasan a ese monstruo, le digo monstruo entre comillas, de 60 metros cuadrados, cuando yo vi la plataforma, digo, lo que yo he hecho aquí no entra. En el sentido de que yo a mí no me gustan los nacimientos, que parezca la calle recogida en 2 de enero, no me gusta. Pero... Que tenga cierta soltura, que tenga su montaje, su elegancia, claro. Y se ha quedado muy bien. Porque hemos cogido, pues más o menos, lo que se hacía en el albaicín. La Pajalauza, pues más o menos los vicios más destacados que había. Y bueno, creo que se ha conseguido. Jesús, yo creo que lo que sí hemos conseguido en esta entrevista, en este ratito de conversación contigo, ha sido dejar la incertidumbre en los granadinos que están viendo ahora mismo Balena de Granada, y dirán, mañana me apunto y voy a ver esa exposición. La verdad que la directora, su gran afán es que igual que la Alhambra baja a Granada, que Granada suba a la Alhambra. Porque ha sido un gran esfuerzo para el patronato, para toda la gente que ha trabajado ahí. Que yo me creía que era esto. Vamos a montar un nacimiento... Como si lo montamos en la puerta mejor de la casa. Exactamente. Que no le quito valor al que se pone... En el patio de la casa, evidentemente, pero que aquello revestía otras características porque estamos hablando de que allí lo están viendo... ...miles de personas. Y de muchas culturas y de mucha formación. Yo creo que nos lo hemos jugado todos. Pues sí, estamos jugando. Espero que Granada corresponda con el patronato y su lugar detrás. Gracias Jesús por abrirnos las puertas. No hace falta que lo abras. Lo sé que la tenemos abierta siempre. Siempre. Nos gustaría venir hasta a echarte una mano algún día. Ser capaces de... ...pues como un gran amigo... ...un gran amigo... ...de ambos... ...dice que cuando se jubile... ...se va a venir a echar tu mano. Se va a poner... ...pues entonces yo me vengo de atrás. Pues ya. Porque hay mucho por aprender. Gracias Jesús Jiménez Mariscal. Era pues parte de ese... ...de ese contenido de una exposición que ustedes pueden ver estos días... ...de Navidad en el Palacio de Carlos V... ...en la crista, en la crista del Palacio de Carlos V... ...donde se nos muestra mucho de lo mejor que tenemos... ...en los barristas y en los barros granadinos. Vamos a buscar también otros puntos de interés... ...en estos Belenes de Granada... ...de esta Navidad de 2022. Pues en Belenes de Granada continuamos... ...y como ya saben desde hace 13 años... ...nos gusta acercarnos a su hogar... ...a cualquiera de los hogares granadinos... ...para introducirnos en casa... ...y ver esos Belenes familiares... ...que son tan atractivos... ...que están llenos de tanto encanto... ...y que a nosotros pues nos gusta descubrir... ...gracias a la Asociación de Amigos del Belén de Granada... ...hoy nos venimos hasta la casa de Rafael Cruz... ...y de su señora... ...porque nos han abierto las puertas... ...para que veamos esta maravilla... ...de nacimiento y de Belén... ...que tienen mostrado en el salón de su casa... ...Rafael, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes... ...pues nada, aquí orgulloso de poder mostrar esto... ...a toda la granada que él quiera verlo a través de la televisión... ...pues bueno, son ya muchos años haciéndolo... ...y enriqueciéndolo... ...sí... ...¿cómo empezó esa afición? ...empezó de niño, prácticamente... ...10, 12 años después de la comunión... ...y empecé pues con los recortables... ...aquellos que había... ...aquellos recortables que había en aquella entonces... ...y en un bajo de una escalera... ...allí tenía yo mis reyes... ...y el nacimiento, porque no había ese sitio para mucho más... ...luego después eso ya... ...por razones de trabajo de mi padre y demás... ...nos tuvimos que mandar a otro sitio ya... ...no había espacios... ...no fue un poco... ...que seguía con... ...no sé, con tradición de hacer estas cosas... ...pero no tenía de espacio ni tenía tampoco pues... ...eh... ...no sé... ...económicamente para poder comprar especias para eso... ...entonces durante una cantidad de años pues... ...lo dejé, porque no porque no me gustara... ...sino porque no tenía... ...donde poder ponerlo y para poder comprar piezas... ...con el paso del tiempo... ...anduve por ahí en varios sitios de España... ...y cuando vine aquí a Granada... ...y nos vinimos a esta vivienda... ...pues empecé a funcionar muy de nuevo... ...ya mis hijos... ...tenían ya una cierta edad que les gustaba también... ...y empecé a montarlo en el mueble que había aquí anteriormente... ...que había un hueco... ...y ahí empecé a tener las cuatro piezas que quería... ...al paso de un año o dos años que compré más piezas... ...en este rincón... ...también hacía una... ...entarimao y ahí metía el velén... ...como continué aficionando y comprando más piezas... ...y alguna casa... ...pues ya en uno de los dormitorios pequeños... ...ahí hice como hago ahora... ...un entablillado encima de la cama... ...y allí montaba el velén... ...como aquello ya se me quedó pequeño... ...y en el salón... ...no lo utilizamos demasiado porque tenemos una salita... ...pues pensé, cerrar la puerta que da el pasillo... ...ahí hay una puerta... ...y como se puede entrar por aquí... ...y por la cocina y el resto del piso... ...pues ya... ...un sofá se queda debajo... ...y el entablillado encima... ...y ya pues poquito a poco... ...voy montando... ...con el agravante que tiene... ...y es que claro... ...como tiene mucha profundidad... ...desde una esquina no puede llegar al fondo... ...tengo que empezar a montar de atrás para adelante... ...con la problemática que alguna vez... ...se te caen más piezas... ...procuro las que veo que puede tener... ...algún peligro... ...cierto movimiento... ...pues pegarla... ...le hice una gotita de... ...la cola está caliente... ...y ya no se mueve... ...pero no había sido el primer año... ...que se me ha caído alguna... ...y no puedes moverla... Rafael, ¿hace falta tener cierta habilidad... ...para montar un velén... ...pues de estas características... ...la recreación de los paisajes... ...a mí lo que me... ...ayuda un poco... ...por decirlo así... ...yo en mi trabajo... ...he estado siempre en hogar... ...y decoración... ...entonces he hecho algún curso de decoración... ...y todo eso... ...y he visto cuando los decoradores de la tienda... ...hacían su exposición a sus cosas... ...pues me he fijado siempre en los detalles... ...eso me parece a mí que yo he ido absorbiendo algo... ...y ahora pues a la hora de hacer cualquier cosa... ...como es esto por ejemplo... ...pues me da idea de poder poner... ...cosas en un sitio que creo que pueden ser... ...y la decoración que es muy simple... ...pues bueno, cuatro plantitas en su sitio... ...adecuado... ...para que le den un poquito de ambiente... ...la verdad es que ha conseguido algo... ...que es muy característico de los velenes granadinos... ...que es... ...la exuberancia de decoración vegetal... ...en fin, pues lo vemos plasmado también aquí... ...hay riqueza de figuras... ...de distintas etapas ¿no?... ...sí, sí, por eso que he comentado... ...que como empecé con pequeños... ...y que ir agrandando... ...pues cuando iba a comprar... ...piezas pues... ...difícilmente podías comprar... ...del mismo estilo... ...hombre, del mismo estilo sí... ...pero ya es diferente... ...depende también económicamente... ...de lo que no estuviera... ...pues a veces incluso... ...pues hay algunas piezas que son compradas... ...en los chinos... ...cuando los chinos traían otras piezas... ...un poquito de más... ...tienen un poquito de más valor... ...y luego pues... ...muchas veces pues... ...en las... ...tiendas que ponen de Navidad... ...y todo eso... ...pues ya hemos ido comprando piezas sueltas... ...unas veces... ...de figuras... ...otras veces de... ...de las... ...cabritas o de las ovejas... ...y de las piezas que hay... ...y luego pues... ...adaptando ciertas cosas... ...porque la fuente esta... ...que se ve aquí con él... ...la anunciación... ...es una fuente de la de decoración... ...es una fuente que se... ...en cualquier rincón... ...y yo le he adaptado... ...le corto un poquito de espacio al... ...porespan... ...para que quede más baja... ...y ya pues... ...se me ha ocurrido... ...porque el tipo de ver... ...la luz que tiene el... ...se va moviendo... ...que da la sensación... ...de tener no sé... ...algo... ...algo... ...algo peligroso... ...de la luz... ...al ángel de la anunciación... ...la tradición la continúa la familia... ...pues... ...mi hija sí le gusta... ...y a mi hijo también... ...lo que pasa que mi hijo... ...pues hoy día... ...por desgracia las viviendas... ...no son lo amplias... ...que deberían de ser... ...y... ...tienen dos hijos... ...y tiene un solo dormitorio... ...para los dos... ...y entonces... ...en un espacio justito... ...no tiene espacio... ...gustarle le gusta... ...porque cada vez que viene aquí... ...él disfruta... ...porque además... ...también... ...estuvo en colegios... ...donde tenían una cierta tendencia... ...cristiana... ...entonces... ...la formación... ...el sello sigue quedando... ...y bueno y algo se le pegaron... ...evidentemente... ...evidentemente... ...Rafael... ...la asociación... ...usted es miembro de la asociación... ...de Amigos Dependen de Granada... ...¿qué le aporta la asociación... ...a los granadinos... ...cómo... ...cómo se nutre de alguna manera... ...pues de la enseñanza... ...de los cursos... ...de fin... ...todo ese movimiento... ...que genera a lo largo del año... ...porque no es una cosa... ...que sea solo de la Navidad... ...sí... ...no no, no... ...ellos tienen... ...yo por desgracia no puedo acudir... ...algunos cursos de los que hacen... ...porque... ...por mis... ...necesidades en la casa... ...no dispongo de tiempo... ...pero... ...alguna vez los visito... ...he hecho visitas ya... ...a la serie de ellos... ...y... ...tengo... ...bueno por toda la documentación... ...que recibo a través de internet... ...o de... ...o del móvil... ...de las diferentes... ...eh... ...convocatorias... ...y talleres... ...que no me salían... ...para enseñarnos algo... ...que de ellos... ...precisamente yo he... ...aprendido a hacer alguna cosa... ...la construcción de la casa... ...que quizás sea eso... ...y algo que es muy importante... ...y que podamos observar en el Belén... ...que se consigue bastante bien... ...las perspectivas... ...que también hay que jugar... ...con la iluminación... ...el agua... ...la construcción... ...y las perspectivas... ...porque al principio... ...por lo mejor yo... ...le daba... ...claro... ...tener menos espacio... ...tenía que juntarlas más... ...y entonces se amontonaban las piezas... ...y de nuevo no resultaba... ...muy bonito ¿verdad?... ...porque gustaban... ...pero había algo que... ...se quedaba demasiado aglomerado ¿no?... ...entonces por eso también quizás... ...este año se vea un poco más diáfano... ...porque... ...eh... ...quitaba algunas de las piezas... ...para darle más amplitud... ...a lo que es la parte central... ...y que se vea un poco más lindosiva... ...ocho o diez días para irlo montando... ...estamos situándonos... ...nos situaríamos casi a primeros de este mes... ...de diciembre... ...eh... ...y me cuenta que... ...cuando termina se sienta en el sillón... ...a verlo y a disfrutar... ...ese quizás sea el momento más bonito... ...de toda la Navidad... ...yo... ...muchos tratos... ...sobre todo las noches antes de irme a dormir... ...suelo venir aquí... ...y todo apagado... ...enciendo mi velé... ...y me siento ahí... ...da más que el hecho de oír el agua... ...da la sensación de que está... ...en un ambiente real ¿no?... ...y te relaja... ...y te relaja... ...pongo algún villancico... ...suavito... ...porque ya es tarde para que no moleste... ...y me encuentro en un ambiente navideño... ...aunque sea conmigo solo... ...alguna vez mi mujer me acompaña también... ...viene algunos vecinos... ...algunos amigos... ...a verlo y a disfrutarlo... ...sí... ...hombre... ...cuanto lo monto... ...ya lo hago público en el barrio... ...lo que tengo... ...como yo soy el que suele salir a panadería... ...a fritería y eso... ...bueno panadería lo digo... ...mis mujeres en la peluduría... ...y hasta mañana salen eso... ...y están deseando de que... ...vineran... ...para decirles... ...bueno tal día va a salir la... ...la programación para que nos veáis... ...y veáis nuestro... ...por supuesto... ...porque es una satisfacción... ...créame Rafael... ...venir a los domicilios de los granadinos... ...y ver cómo esta tradición se mantiene... ...y se enriquece... ...y que sea por muchos años... ...hombre... ...para mí... ...es un orgullo... ...ya no solamente que vengan las personas... ...conocidas... ...sino que de esta forma... ...se va a ver... ...una forma más... ...más amplia en Granada... ...y en muchos lugares de fuera de... ...y fuera también porque sí... ...a través de la señal... ...del canal de G7 de YouTube... ...pues Rafael muchísimas gracias... ...por acogernos en su casa... ...por dejarnos que le mostremos... ...a los granadinos esta maravilla... ...y por invitar... ...a los granadinos también... ...a que mantenga la tradición... ...no sé y eso era tanto... ...por lo menos... ...los que tenemos... ...esta creencia... ...porque hoy día ya hay muchas ideas... ...que rompen... ...pero que tenemos esta creencia... ...aunque sean pequeñitos en casa... ...yo creo que le da ánimo... ...y le da un poquito de... ...de más realismo... ...a lo que es la Navidad... ...no... ...por lo menos para los que creemos en estas cosas... ...pues muchas gracias Rafael... ...gracias a ustedes por acompañarnos... ...también a su señora... ...por dejarnos y abrir las puertas... ...y nosotros... ...pues vamos a ir buscando ya... ...unos minutos de publicidad... ...en este tiempo de Belén de Granada... ...pero enseguida... ...volvemos a construir... ...nuestro Belén... ...aquí en la Televisión Municipal de Granada... ...TGCN. ...que los miras como eres... ...los peces en el río... ...pero miras como eres... ...por qué, no Dios nacido... ...be, no Dios nacido... ...be, no, nos ven, y vuelve a beber... ...los peces en el río... ...por qué, no Dios nacido... Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben los peces en el río. Beben y beben y duermen a beber los peces en el río. Beben y beben. Estamos viendo que estás trabajando en cosas que son principalmente escenografía. ¿Ves? Cuéntanos en el mundo del velenismo qué es exactamente la escenografía. Bueno, la escenografía es principalmente donde se mete una escena o una figura, el nacimiento. Y bueno, pues depende de muchísimas cosas. Hay escenografías más clásicas, más históricas y demás. Entonces la gente va buscando la pieza, pero luego va buscando la escenografía, que es la que complementa a esa figura. El diseño, partimos de un diseño que tienes que valorarlo entre el nacimiento bíblico, el artesanal, el tradicional. ¿Por dónde andan los gustos de los velenistas? Especialmente en Granada. Últimamente los estilos son más bien culturales. La gente va buscando la típica iglesia de su pueblo, la Alhambra, la Giralda, donde meten más bien la figura. Se está volviendo muy cultural, más que histórico. ¿Te puedo llamar escenógrafo o maquetista? No sé exactamente por dónde estaría este arte que evidentemente... Maquetista, modelista, tenemos mil nombres, ¿no? ¿Y lo encajamos dentro de la artesanía? Sí, claro. ¿En tu criterio? Sí, sí, sí. Ahora me vas a desvelar porque hay gente que dice que esto no es artesanía, ¿no? Bueno, claro, muchas veces se entra siempre en la guerra de que la figura es artesanía y que las escenas no son algo artístico ni artesano, pero ya estáis viendo que todo lo que hay es artesanal totalmente. Se construye con DM, con poliespam, de densidad media, baja, y todo ese tipo de cosas para que luego tengan un resultado... Empezaríamos trabajando de esa forma y tenemos una parte... Partiríamos de la base de esta, que no está trabajada, con unos cortes muy rectos, no está trabajado nada. Según el diseño del cliente, hay veces que te manda la foto, otras veces que te deja a ti un poco la libertad de que diseñes y que sobre los diseños que tú has hecho, él decida qué es lo que quiere. Hay otra gente que, por ejemplo, tiene su idea muy concedida en su cabeza de lo que quiere y a veces te manda hasta ella el boceto. Yo quiero que esta esquina sea así, porque era la esquina de la casa de mi abuelo y que represente el callejón por donde van a pasar los rellamados. Entonces, tienen ellos muy claro lo que quieren y lo que no. Y últimamente trabajan mucho, y ya lo estamos viendo en los aljibes de Granada, la reproducción de los aljibes, que además te lo piden en otras ciudades también. Sí, claro. En este caso, por ejemplo, tenemos un aljibe que no lleva agua real, pero hay otros que son los que casi siempre trabajan que sí llevan agua real, porque da muchísima más profundidad el belén, el sonido del agua muchas veces da mucha vida. Un belén a lo mejor le quita la luz y eso le pone el agua y motiva muchísimo. Y sobre todo porque te quedas por la noche tranquilamente viéndolo y es una relajación tremenda. Como una fuente normal, pero en miniatura y representando algo que a lo mejor mucho incluso a los peques de la casa, que yo pienso que hay que inculcarles un poco el tema del belénismo, por ahí un poco el que vean que hay ríos que incluso llevan agua y peces de verdad, es decir, que ellos flipan un poco. Esa es la otra vertiente de este trabajo de Alejandro Castro, que es esta culminación, ahí lo van a ver ustedes, este es uno de los trabajos. Él dice que tiene fallos, yo no sé dónde encontrarle los fallos, porque la verdad es que es perfecto. Pero en fin, es verdad, Alejandro, que las tecnologías ayudan mucho a la recreación de estos espacios minimalistas. Sí, sí, ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llaman muchísima atención, realza mucho también. Una escenografía muchas veces sin una pieza, sin una figura, no dice nada. Yo pienso que lo primero está, digamos, para mi opinión, la escenografía y luego la figura, porque las dos cosas realzan. Muchas veces a lo mejor, sí es cierto que hoy día por el espacio en casa no podemos tener grandes piezas, ni grandes construcciones, ni nada. Pero con cuatro paredes y dos trozos de madera y todo bien puesto, recrea lo que realmente hay que recrear. Ahí lo tienen ustedes, en ese plano que están viendo, pues como el detalle y el minimalismo llevado hasta la eclosión total, porque ahí están viendo hasta hojas que son naturales, que luego están recortadas por ti con un molde, en fin. Tiene un proceso complejo, pero estamos hablando de elementos, la mayoría de ellos naturales. Naturales y porque es lo que más se asemeja a eso. No hay cosas de plástico, no hay cosas que puedan simular o que te den el efecto de un poco artesanal y demás. Y si, bueno, muchas veces a lo mejor se trabaja algún tipo de plástico, hay miles de productos y de técnicas para disimular ese plástico. Y la tecnología, como decíamos anteriormente, llevará hasta estos otros equipos que tienen ustedes aquí, que es la impresora en 3D. Claro, la tecnología ha ayudado muchísimo por el tema del precio y la rapidez. La gente quiere cosas baratas y rápidas. Lo encargamos 15 días antes de... Exactamente. Yo siempre digo a la gente y a los clientes, tenéis todo el año para encargar y os acordáis en septiembre, octubre, de... Ah, que vamos a... Es que en mitad de los espetos de la playa no te van a comprar. Claro, a la gente le hace un poco de reacción el decir, ¿cómo voy a encargar yo un belé en mayo o en junio con toda la calor? Pero claro, es que eso conlleva un tiempo y un proceso. Entonces, cuando trabajas ya a marcha forzada y con gente que quiere ya el producto, tienes que utilizar la tecnología 3D. Intenta utilizarla lo menos posible, pero a veces no nos queda más remedio que por el precio y tiempo y rapidez utilizarla. Porque yo me voy a permitir de coger esta dama Juana, por ejemplo, que es una auténtica maravilla. Aquí la tienen. Esta dama Juana es en impresión 3D. Y es de un realismo total y además, pues, mucho más fuerte que el cristal. Que se queda, claro, porque puede caerse, no se rompe y de hecho se puede dejar así vacía o se puede rellenar de vino, de leche, de agua y se le pone su corcho y sería totalmente una dama Juana normal. ¿Tus clientes principalmente son locales? Sí, son locales y de aquí de nacionales. Internacional no trabajo. ¿Y siempre particulares? Estamos hablando de encargos directos, no a través de empresas. No, siempre son particulares, nunca a través de empresas. ¿Y si te quiero hacer un encargo, qué tengo que hacer? Nada, ponerte en contacto en este teléfono. En este teléfono. En este teléfono. En este teléfono. Y tengo también Instagram y Facebook. Y en esa página de Alex Castro, escenas y miniaturas. Pues ahí puedes ver los trabajos que realizo. Y ahí te puedes poner en contacto conmigo a través del teléfono. Un mensaje privado. Pues hay muchos trabajos que no están colgados por petición de los clientes. Que mucho trabajo para clientes que no quieren que sus piezas salgan públicas. Quieren que sea privado y te dicen además, por favor, no suban ninguna foto. Exclusivo. Nada y exclusivo. Entonces me da mucho coger porque yo tengo cosas muy bonitas hechas. Pero que claro, que por papel firmado por el cliente, él no quiere que salga esa pieza. Y la mayoría son miembros de la asociación Amigos del Belén de Granada. Muchos son de ellos y otros son de otras provincias. A través de la feria de aquí de Madrid que se hace, hay muchísima clientela que lo mejor de todo esto es el boca a boca. Porque es lo que más se lleva y es lo que más clientes te proporcionan. Y sobre todo que vean tu trabajo. Porque no es lo mismo una foto a cuando lo ve en real. Porque en la foto, pues ya sabes, hay muchos filtros, hay mucha historia. Entonces la gente lo que normalmente ve es eso. Es la pieza en sí real. Yo casi siempre, en casi todas las cosas, meto o luz o agua real. Porque le dan mucha vida al nacimiento. Y hay que decirle a la gente a entender que se le quite un poco el miedo de que se va a inundar la casa. Ni va a haber un cortocircuito ni nada. Porque hoy los sistemas y las cosas son fiables 100%. Y hay mucha tecnología para que no pase nada. Alejandro, estamos en estos días de Navidad. Tú todavía sigues trabajando en encargos. Así es que estos ya son casi todos para la Navidad del 23. Y te vamos a dejar siguiendo con tu trabajo porque, oye, 12 meses se pasan volando. Corriendo, en nada. Así que no lo dejen a lo último que se nos junta con el 24. Pues es Alejandro Castro, un maquetista, un escenógrafo de los Belénes. Sus encargos pueden ser también una forma de aderezar su nacimiento de una forma particular, muy exclusiva y de diseño propio. Nosotros ahora en Belénes de Granada, en estos días de las celebraciones navideñas, nos vamos a marchar hasta el Belén de la Caja Rural de Granada. Allí nos están esperando miembros de la Asociación Amigos del Belén de Granada. Es que para pregonar la Navidad necesitaríamos tres actitudes. La voz del cantor, la palabra del poeta y artista y el corazón de Dios. Tres cosas. Por eso, ante la limitación manifiesta, con profunda humildad, me apropio la voz del cantor, la palabra de tantos poetas y el corazón de Dios que me viene dado por Francisco de Asís. Me viene dado por un celebrador de la Navidad maravillosa que es Francisco, del cual se cuenta que es el primero que comienza a presentar el nacimiento haciendo un Belén viviente en un establo cercano a su convento para facilitar la vivencia de la Navidad en la gente sencilla. A esta escuela franciscana, de la cual soy hijo y de cuya espiritualidad participo, es donde me acerco en esta mañana para con cantores y poetas pregonar el misterio del amor de Dios. La Navidad nos muestra de lo que Dios es capaz. Él puede hacerse realmente otro, un hombre como nosotros, sin dejar de ser Dios. El proyecto de Dios de hacerse hombre se concretizó un día en una virgen, en una mujer. Una noche, en una cueva, nació aquel en quien Dios, por fin, se hizo hombre. En la vida del niño, de este pequeño, la fe celebra la manifestación de la vida misma y la comunicación del mismísimo misterio. Palabras del fregonero, del hermano Francisco Pérez, franciscana. Bueno, pues ya estamos en el Belén de Caja Rural y la asociación Amigos del Belén ha sido protagonista, indudable, a la hora del montaje. Y estamos con Carmen Ruiz, su presidenta. Lleva unos añitos al frente de esta responsabilidad. Año tras año, Carmen, muy buenas noches. Año tras año, pues vais superando la cantidad de actividades y las llamadas que le hacéis a los granadinos a formarse y a hacer los Belén en casa. ¿Cómo ha ido el año? El año ha ido muy bien. Ya gracias a Dios hemos salido prácticamente de la pandemia y hemos podido trabajar más gente en la asociación. Y muy bien. Hemos trabajado con muchos proyectos nuevos y bien. ¿Qué habéis hecho en realidad? Bueno, pues se han hecho talleres como ya es habitual cada año. ¿El interés va creciendo? Sí, se han hecho los talleres que se hacen a lo largo del año, tanto en los centros cívicos como aquí en Caja Rural. Se ha hecho cursos talleres de pintura también. Se han hecho el montaje de los dos Belénes principales, que es este, de Caja Rural, y el de Ayuntamiento de Granada. Este ha sido un Belén, bueno, pues lo estamos viendo, especial, extraordinario. ¿Es la primera vez que a nivel de asociación montáis aquí en Caja Rural? Sí, sí, es el primer año. ¿Lo habéis hecho a dos caras principalmente? Sí, a dos caras. Porque como se ha hecho habitualmente así, pues se ha querido mantener la misma línea en la que se hacía. Venimos, decíamos anteriormente, venimos prácticamente con el pregón de la Navidad muy fresquito, muy fresquito en nuestra memoria, ¿no? ¿Cómo fue ese rato con el hermano, con el sacerdote Francisco Pérez en ese pregón de este año? Pues muy agradable, porque ese hermano Francisco es una persona muy entrañable, muy implicada con todo, con los Belénes, es un Belénista extraordinario, coleccionista de Belénes, parte de su colección también está en Belén Mádaga este año, y la verdad es que es muy bien, muy entrañable, con mucho mensaje, el mensaje de un franciscano. Expertos, por supuesto, puesto que fue en San Francisco de Asís donde nace ese Belénismo, efectivamente. Haciendo en cuenta, es vuestro patrón, que celebráis cada 4 de octubre. Sí, sí, ahora hace los 800 años, fue en 1223. Este año, el año que viene son los 800 años que San Francisco de Asís hizo el primer Belén, en Grecho. Carmen, a través de la asociación, vamos viendo en la evolución de los años, cómo se va teniendo también ojo crítico, que es muy importante. Aprendéis, enseñáis a personas que son aficionadas, que poco a poco van subiendo también la calidad del nivel del Belénismo en Granada, pero a la vez os hace, y nos hace a todos, ser más exigentes cada vez. Sí, nosotros hacemos los talleres que se hacen para que la gente, que en realidad cada vez que vamos a ver su Belén en sus casas, se nutre el avance. A parte de eso, nosotros también hacemos cursos para la asociación, para gente, los mismos que trabajamos, y gente, aunque no sea Belén, de nuestra asociación. Y este año en concreto, ha venido un Belénista muy importante de España, que es Ignacio Fernández Chocarro. Lo hemos tenido aquí tres días en Granada, y nos ha estado dando un curso muy interesante, ya de otras técnicas más avanzadas. ¿Esto va subiendo el nivel poco a poco? Sí, bueno, este Ignacio ahora mismo es uno de los mejores. También vino Rubén Galindo, que también, Francis Pérez Artés. O sea, que hemos tenido a gente, ya digo, otras técnicas, evolucionando ya mucho. El Belén evoluciona como todo. Si alguien piensa que es un arte menor o que es un arte muerto, evidentemente no. Ni lo es menor, porque estamos viendo que son piezas auténticamente de artesanía, que se pueden ver solamente en un periodo muy circunscrito del año, ahora en Navidad, pero que además requiere constante innovación. Entra una electricidad, entra una fontanería, en los nuevos materiales y tecnologías también se van adecuando a las luces, a la iluminación, al uso cada vez más de fuentes, de ríos. Este Belén precisamente lleva ahora mismo la última tecnología que hay en iluminación del Belénismo. Esta máquina que lleva es la última, la última tecnología. Ya el año que viene se irán poniendo más fases y más programación que se puede hacer a través de este sistema. ¿Qué nos queda por disfrutar a partir de ahora, una vez que pasan los reyes, que le veamos la capa al rey Baltasar marcharse? Ahí empieza la asociación una nueva temporada. Un nuevo año de trabajo. Empezamos ya, pues lo que tardamos en desmontar y poder organizar todo lo que tenemos en la calle, pues ya empezamos a trabajar en los próximos Belénes en febrero. Se empiezan ya a organizar. ¿En Navidad os dedicas también a ver Belénes? A ver Belénes y además tenemos el concurso de Belénes familiares, que ahora esta semana, posiblemente a final de semana, haremos el recorrido de las casas y luego ya en enero, pasado reyes, hacemos la entrega de los premios de los Belénes familiares. Y a partir de ahí a desarrollar los nuevos premios. Exactamente. Pues Carmen Ruiz, la verdad es que cada vez nos sorprendéis más. Hoy nos llevamos un mensaje a nuestras casas, a los telespectadores, de evolución constante en esas tecnologías que se van adaptando también. Algo que creemos anclado en el tiempo, pero que para nada. Es que además evoluciona no solamente la iluminación, evolucionan las mismas figuras. Hay talleres nuevos, artistas nuevos, artesanos nuevos. Las construcciones, las técnicas de construir, de pintar, todo evoluciona. O sea, si vemos Belénes de cuando empezamos nosotros, a los que hacemos ahora, ya no tienen nada que ver. La calidad y la categoría. La calidad, todo. La experiencia. Si teníamos buenos barristas, si tenemos buenas figuras, evidentemente ahora ya vamos completando con lo mejor de la escenografía que hace el cuarto. Pues a disfrutar estos días de Navidad, muchas felicidades. Muchas gracias. Y el año que viene tenemos una nueva cita aquí en Belénes de Granada. Exactamente. Y si Dios quiere, en el año 2025, siempre el encuentro andaluz de Belénismo es en una ciudad de Andalucía. Entonces este año es en Belén Málaga, por eso está nuestro diorama allí. Y en el 2025 se va a celebrar en Granada. Que eso va a ser un acontecimiento muy importante para el Belénismo de Granada. Pues vamos a seguiros los pasos para la preparación de ese acontecimiento en el que Granada va a ser pilar. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Belénes de Granada, ya saben, cada vez aprendiendo un poquito más y sabiendo y esperando a ese año 2025, que nos traerá una importancia más sobresaliente del Belénismo en Granada, pero ya a nivel de todo el Estado. Nosotros ahora es el momento de buscar esos rincones de Granada, esos puntos donde el premio le ha sonreído. Yo también quiero hacer otro comentario también, que se me ha pasado que es importante, que allá a nivel de España ya el Belénismo se ha declarado como bien cultural y material. A nivel de España ya está declarado. Ahora ya va la UNESCO. Lo que supone también una protección sobre el Belénismo. Claro, sobre el arte de Belénismo. O sea, que eso ya es un avance que se ha hecho a lo largo de este año también. Eso también y gracias a asociaciones como la vuela. Sí, a todas las asociaciones. Pues muchas gracias, Carmen, por ese punto, actualización que es muy importante. Y les decíamos que ahora nos vamos a marchar a ver Belénes en Granada, aquellos que han sido premiados en el concurso municipal en las distintas modalidades y categorías. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Yo soy un pobre gitano que de Egipto vengo aquí y al niño de Dios le traigo un gallo. Quiriquiquiquiqui. Quiriquiqui. Quiriquiqui. Yo soy un pobre gitano que de Egipto vengo aquí y al niño de Dios le traigo un gallo. Quiriquiquiquiqui. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Quiriquiquiqui. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. La vieja como el gallo. La vieja como el gitana que a los gitano cabela. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. Aca se agarraba y coge limones y dale a la gente todos mejores. A la una, a la dos A la otra, a la mañana Sale San Cristóbal Por medio del mar Por medio del mar Por medio del mar Con el niño Jesús en los brazos Diciendo Dios mío Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más A la una, a la dos A la mañana Sale San Cristóbal Por medio del mar Yo tenía un albendrón Florio y hermoso En el mes de enero Llama la atención Llama la atención Llama la atención Llama la atención A la una, a la dos de la mañana Sale San Cristóbal Por medio del mar 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 En la calle Son 28 nacimientos en total En la ciudad Distribuidos en barrios Y son 12 también Los que concursan En el certamen Que convoca por vigésimo año La Federación de Cofredías Son todos visitables Pueden aprovechar estos días Con los sobrinos Con los nietos Con los hijos Con la familia Ir a visitar Belénes A disfrutar el trabajo realizado Durante las últimas semanas y meses Por los Belenistas de Granada Que son muchos Y además muy buenos Nosotros aquí Le hemos tratado De resumir parte De la tradición Belenística de Granada Y les proponemos ahora Que salgan a visitarlo Que pasen unas felices Fiestas de Navidad En compañía de todos Y siempre Recordando que Belénes de Granada Es una marca prácticamente Ya de la tradición Y de la costumbre De nuestra ciudad ¡Feliz Navidad!